... Hoy, como hace cinco meses, estamos ante la delegación de España para denunciar una nueva injusticia. En aquel momento, una de cada nosotras encadenó por cada preso navarro a la delegación para denunciar la situación que padecen los y las presas y refugiadas políticas vascas y agitar las conciencias. En el día de hoy, en cambio, venimos a denunciar las cuantiosas multas impuestas por Carmen Alba por aquella acción. En total, y valiéndose de la polémica e injusta ley Mordaza aprobada al ámparo de PP y UPN, nos han impuesto un total de 22.000 euros en multas por aquella acción solidaria. Y creemos que esto supone un nuevo paso en la estrategia represiva de Carmen Alba. Queremos decir, alto y claro, que vamos a hacer frente a este nuevo capítulo de represión económica salvaje, impuesta mediante policías, leyes injustas y juzgados. No aceptamos las sanciones impuestas, al igual que no reconocemos la ley Mordaza. El objetivo de esta ley, rodeada de polémica y voces críticas a ella, no es sino silenciar a las voces disidentes, infundir el miedo, desactivar, asimilar. Pero la llevan clara. Desobedecerla no es solo una opción. Debería de ser un deber de todos y todas las rebeldes. Y nosotras venimos a ensanchar el camino abierto por otras. Hace poco más de un mes, el periodista de Arguía, Asier López, expuso su caso en el Parlamento de Navarra, ya que él también ha sufrido las consecuencias de la Mordaza por desarrollar su labor. En aquella ocasión, y como es habitual, a excepción de los guardianes del régimen, UPN y PP, las demás fuerzas políticas hablaron de la necesidad de hacer frente a esta ley injusta. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Por lo tanto, creemos que es hora de asumir compromisos reales, ya que a 37 jóvenes de Navarra se nos quiere poner la mordaza por una protesta legítima y solidaria. Y entendemos que hacerle frente a ella no es solo responsabilidad de nosotros y nosotras. Vamos a poner en marcha una dinámica para plantarle cara a estas multas y blindar este tipo de acciones en el futuro, tratando de combinar no solo las acciones judiciales oportunas, sino movilizándonos en la calle y apelando a la solidaridad económica para desplegar esta dinámica. Para lo cual hemos puesto en marcha una cuenta corriente. Vemos indispensable la implicación de diferentes organismos políticos, sindicales, sociales y de otra índole, para hacer frente a las ansias de imposición que vienen desde Madrid y para, en última instancia, tumbar la ley mordaza, implicación que será igual de necesaria para traer a casa a los y las presas y refugiadas políticas vascas. Porque no estamos de acuerdo no lo aceptamos. Porque no lo aceptamos vamos a hacerle frente, no a la ley mordaza. Porque no estamos de acuerdo no lo aceptamos. Pero no se le declaran en paz. Para no aceptamos. Pero no aceptamos. Porque no aceptamos.